¡Ocho, cinco, nueve! ¡Ocho, cinco, nueve! De hecho, ya con eso ya tendríamos, ¿eh? El otro podríamos hacerlo a prueba y error. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! Oigan, y mi encendedor. ¡Tengo un hacha, viejo! ¡Oh, my God! ¡Hale, muchachos! Bienvenidos a Grows, un juego de terror. ¿Dónde? Ok, suena un poco turbio. Vale. Se supone que en este juego somos una persona que está en una casa abandonada en la cual está buscando cosas de su familia desaparecida, ¿entendí? Y dice que tenemos que recolectar partes de cuerpos. Vamos a darle a esto. Esto está medio raro, pero todo lo que jugamos normalmente es raro. Así que, ¿ya pa' qué? Supongo que empezamos, gente. Al parecer nos llamamos... El chat. ¿Hola? Al parecer somos una persona que se llama Dennis. ¡Oh, my God! ¿Qué es eso, bro? Oh, no, 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 no. Ah, no puedes pasar. Ok, bro. What the fuck? ¿Será que hay que encontrar algo en este lado? Los detesto, maniquís. Los detesto, eh. Los detesto. Amigo, el maniquí mide dos metros, eh. Fuck. ¿Qué pasa si apago la luz? No, sí. Olvídalo. No, 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 no. Tranquilo, viejo. ¿Por qué lloras? Oh, my God. Oh, no. Su papá no lo quiere, me parece. Al menos no mucho. Ok. Bueno, al parecer esto es ser de encontrar. Oh, my God, bro. Se apaga el encendedor. Vale, ¿se abrió una puerta, gente? ¿Se abrió una puerta? No sé si es la de arriba. ¿Puedo subir escaleras? Yes. ¿Qué pasó? ¡Timmy! Te vas a llamar Timmy, eh. Timmy, tranquilo, viejo. No te preocupes que... Conmigo... Oh, my God, Timmy. Pero Timmy está tranquilo, eh. O sea, él no está haciendo nada ahorita. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, my God! Oh, no. Oh, no, 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 no. No, no, no. What? ¿Esto no estaba? ¿Qué es esto, bro? ¿Un botón? ¿O algo así? Algo extraño, ¿no? Estoy intentando ver... Oh, Dios. ¿Se volvió a abrir la puerta? ¡Timmy! Deja de molestar, viejo. ¿Quieres jugar un poco? Free Fire. Se ve que te gusta, eh. Tus papás te hicieron guapo. Fuck. Ok. Oigan, ¿se sigue abriendo la puerta o qué pasó? No entiendo. No. Parece que no. Ok. Vale. Como no tengo... Ah, mira el inventario. ¿Por qué tengo tantos espacios en el inventario? Siento que voy a tener que buscar quién sabe qué cosa. Ok, Dios mío. Lighter. Ah, ¿tienes que encontrar cosas para poder refilar eso? No. No. Vale. Creo que tenemos que hacer algo acá, pero no sé qué es, gente. Aquí. Hay algo que hacer ahí. No sé qué sea, pero... Ni idea, ¿eh? Demi. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Ay? ¿Pero esto para qué, amigo? ¿Una caja? Ah. Ah. Espérate. A lo mejor esto es un sensor, ¿no? Oh, si era. Sí, requería una cantidad de peso para que se abriera la puerta. Ok. Mi culo no pesaba tanto. Pido perdón, ¿eh? Por eso no pudimos. Hola. Hello. Oh, my God. Maldita sea, Timmy. No soy para bromas, ¿eh, viejo? What the fuck es esto? ¿Periódico? Is the old mansion, there's hiding past lingering between the walls. Vamos a ver. En esta antigua mansión hay un pasado oculto entre las paredes. Siento los ecos de las tragedias pasadas en cada rincón de la casa. Por la noche, las sombras que deambulan por las habitaciones implican la presencia de un espíritu inquieto. Las voces de quienes alguna vez vivieron aquí permanecen, eh... Parecen hacer eco por los pasillos. Ok, gracias, ¿eh? Muchas gracias por... ¿Qué está pasando, Timmy? Hotel School. ¿Qué suena, no? ¿Qué suena? No entiendo. Estúpido. Vale. Creo que... Gente, el maniquí que está ahí, ¿estaba ahí antes o no está? No, no estaba, hijo de perra. Ah, me encanta. Va, requiere código. Ok. ¿Examinamos esto? Ocho. Primer número ocho. Gente, anótenlo. Primer número ocho. Hola. Primer número ocho. Vamos a ver si no me estoy saltando algo ahorita. Es que luego las cosas con las que se pueden interactuar, digamos, que están un poco... Un poco, digamos, medio ocultas, ¿se podría decir? O sea, esto acá... Encontramos algo, pero no entendí bien qué era, ¿saben? ¿Será que hay algo más aquí? Ah, no. Este es camino nada más al sótano. Y nada más, ¿eh? Need electricity. No mames que necesito electricidad a la puerta. ¿Qué es eso, bro? ¿Te estás pasando un poco, eh? Hola. Está cerrada. Está abierta esta. ¡Timmy! Espérate. Espero que voy a leer esto, Timmy. Encontré un viejo diario en la biblioteca. Los escritos entre las páginas revelan el verdadero rostro de lo que sucedió aquí. Historias de amor, traición y oscuras historias de asesinatos persisten como fantasmas dentro de las paredes de esta casa. Mientras leo el diario, empiezo a sentir la presencia de una entidad. Inquieta a pesar de que este lugar alguna vez fue un hogar de una familia feliz. ¡Timmy! ¿Qué onda, bro? ¡No! ¿Qué te hicieron? ¡Oh, Dios mío! No. No, 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 no. No me gustó eso, ¿eh? Se pasaron, viejo. ¡Ocho, cinco! ¡Ocho, cinco! ¡Hijo, gente, ocho, cinco! Vamos, viejo. Somos amigos, ¿no? No tanto, pero a ver. Pero pues somos amigos, ¿no? Estoy seguro. Vale, parece que aquí no hay nada. ¡Fuck! ¡Ay, no! No, no. ¿Otro código? Vale, puede ser para la caja de afuera, de allá abajo, o puede ser... ¡Ah, mira! ¡Dos, cinco, cuatro, nueve! Ok. ¡Dos! Espérame, no. ¡Dos, cinco, nueve! ¡Let's go! ¿Qué es esto, mano? ¡Hent! ¡Ay, no! Es la mano de Timmy. Vale, tenemos una mano. Vale, gente, el número es ocho, cinco. El número grande, el número gordo es ocho, cinco, ¿ok? ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me agrada, ¿eh? Ok, acabo de escuchar una puerta. No es esta. Probablemente sea abajo, pero... ¡Ah, mira! Esto está abierto. ¡Hola! Chiquis, triquis. ¿Cómo estás? ¿Un serrucho? Vale, tenemos una sierra. Va a haber que cortar algo. Suena a que alguien se está bañando. ¡Hola! ¡Ah, mira! Hay un generador aquí. Vale. Refuelo. ¿Pero con qué lo estoy refugiando si no tengo gasolina? Pues no importa, o sea... ¡Hola! Lo molesté, lo molesté en su ducha. Pido perdón, hermano. ¡Ocho, cinco, nueve! ¡Ocho, cinco, nueve! De hecho, ya con eso ya tendríamos, ¿eh? El otro podríamos hacerlo a prueba y error. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Ocho, cinco, nueve, baby! ¡Oh, no! ¿Power Generator? ¿Eh? ¿Cuál Power Generator? Creo que no podemos tomar nada más, ¿eh? No. De hecho, se tendría que ver si pudiéramos tomar algo más. ¿No hay nada que pueda usar para acá? Es una cuerda, amigo. Teníamos una sierra y yo no sé... O sea, ¿tiramos la sierra? No me jodas, en serio. Ok, parece que no... Dice que ocupamos unas tijeras. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! La cosa es, ¿esto tiene gasolina o tengo que ir yo a refilar la cosa para refilar la gasolina? Te detesto, mechero. Eres la peor cosa del mundo. Te detesto, te odio. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí está. Ahora sí está. Ahora sí se está llenando. Lo voy a hacer sincero. Todo esto es culpa de Timmy. Perfecto. Ya tiene. ¿Eso sería todo? Hola. Hello. Ya puedo abrir la puerta, ¿no? ¡Oh! Ok. Tijeras, ya sé para qué me... No mames, ¿esto era todo? Looted scissors. Vale, me está amenazando. Me dice que me va a matar. Ok. Viejo. Yo, la neta... Yo solo venía. Yo solo venía. No, no. Yo no pido más. O sea, yo... Solo ando juntando partes de cuerpos, amigo. No te enojes. No pasa nada. Oh, my God. Ok. Ok. Vale. Tranquis. Espérate. Vamos a llevar... Oh, my God. ¿Qué está pasando? Vamos a llevarnos bien. Yo solo ando buscando unas cosillas. Nada más. Super forgotten. Se pepó the kitchen. Vale. Creo que lo que pasó en esta casa no es mera coincidencia. Siento una presencia de algo oscuro. De una fuerza oscura. Aquí. Sí, bueno. Gracias por el aviso, ¿eh? Por cierto. Ya me di cuenta. Hace rato de hecho. Ok. ¿Otro sótano? ¿O es otra bajada esta de... Para ir a la sala o así? Oh, my God. Ok, amigo. Yo no he encontrado más partes de cuerpos, ¿eh? No he encontrado más partes de cuerpo. ¿En dónde estamos? Perdón. ¿Me perdí aquí o qué? ¿What? Vale. Encontramos unas tijeras. ¡Timmy! ¡Coutabro! Tengo un hacha, viejo. Tengo un hacha y no voy a dudar en usarla. ¿Estás bien, Timmy? Me alegro. ¿Te pica? Ah, no te preocupes. Es urdicaria. Se te va a pasar, ¿eh? En el salón de esta casa encontré un espejo viejo. Mientras lo miro, imagino que los rostros reflejados podrían ser las de las personas que alguna vez vivieron aquí. Sin embargo, algunos rostros no nos resultan familiares. Tal vez sea parte de las huellas dejadas por quienes estuvieron aquí desde la antigüedad. Cada vez que miro, siento que algo me observa detrás del espejo. Pero cuando me vuelvo, no hay nada ahí. Ok, Timmy. Oh, my God, bro. ¿Todo bien, viejo? Todo good. Estaba bien. Ah, gracias por el código que ya tenían, por cierto. El último número es un uno. Ok. Oye, Timmy. ¿Cómo se abre esto, viejo? No, de hecho no puedo interactuar con la caja tampoco. Oh. ¡Checa esa espalda, amigo! ¡No mames! Timmy Valjean. ¿Eh? ¿What? ¿Pero qué significa eso? Perdón, Timmy. Te quité tu programa. Yo lo sé, viejo. Discúlpame. ¡7B! Vale, sí se pudo. ¿Eso para dónde era? Ok, esto era para la caja. Esto es una válvula. Y aquí parece que... What the fuck, amigo? ¿Pero esto qué hace o qué? ¿Estás mamado? ¡Yo lo sé! Vale, aquí hay algo, algo aquí. Hay algo aquí. Aquí. Vale, perfecto. ¿Qué puerta no...? ¿Qué puerta tenía llave? Que yo no haya visto. ¡Oh, my God! ¿Qué puerta tenía llave que yo no haya visto ahorita? ¡Ay, Dios! Vamos, Timmy. Amigo. ¡Echame la mano! Vale. Ok. 3D. Ok. 3D. Código que ocupábamos de antes, supongo, ¿no? Ok. No mames, ¿por qué no se rompe esto? Oigan, ¿y mi encendedor? Tengo un hacha, viejo. ¡Oh, my God! Tengo un hacha, viejo. ¡Ay, Dios! Vale, todo parece ser aquí. ¿Eh? El 9 ya lo teníamos, ¿no? El 9 ya lo teníamos. Dame un abrazo, viejo. Dame un abrazo. ¡Sí me lo dio! ¡Sí me lo dio! ¡Ay, no! Era esta la puerta cerrada. Ya no puede salir. Tienes que descifrar lo que hay acá. Ok. Tenemos un reloj. Tenemos... ¿Qué hay acá? Vamos a ver. En el jardín descubrí una vieja lápida. Las letras se han desgastado con el tiempo, pero aún son legibles. No sé de quién es la tumba, pero siento la presencia de alguien deambulando por ella. Por la noche. Lo que es inquietante es como las sombras de los árboles justo al lado de la lápida parecen enfatizar esta presencia. Ok, amigo. Es Timmy el culpable de todo. Se los digo yo, gente. Es Timmy el culpable de todo. ¿Qué es esto? Pain away. Es un relajante. Empezó a sonar diferente el reloj, ¿no? Ah, mira. ¿Qué pasó, viejo? ¿Está todo bien? No entendí. No entendí qué pasó, pero algo pasó. ¡Eh! Una pata. Looteada, baby. Ok. Ok, ok. No sé por qué ya no me sorprende. Ya, es que creo que intenta enfundir mucho y ya no funciona. Ahí está. Descansa, viejo. ¡Ah, lo quemamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, Timmy! ¿Dónde estás, viejo? Voy por ti, ¿eh? No puedo salir. ¿What the fuck? ¡No mames! ¿Good ending? ¡Good ending! Está... Está ahí. Está ahí. Está ahí. Es todo lo que diré. Está ahí. ¡Vamos!